La lealtad, la confianza son valores fundamentales para alguien que quiere ser presidente. Usted pasó en siete años de ser demócrata cristiano, de ser candidato a diputado en una coalición que iba unida con el Partido Comunista, a ser ministro del gobierno de Chile. Vamos y ahora candidato con una coalición que va unida con la UDI. Es difícil encontrar un cambio de un lado del arco político a otro. En tan poco tiempo, ¿cómo confiar en usted? ¿Cómo confiar en lo que hoy dice será lo que piensa mañana? Con esto estoy muy orgulloso de mi historia política. Entré a la política por una sensación de justicia, por participar en trabajos voluntarios. Entré a la democracia cristiana, orgulloso de su vocación social. Participé en la democracia cristiana, me fui en el 2013, que es harto más que los años que dices. Y me fui particularmente porque siento que se equivocó en el camino. Dejó de creer en la libertad, se juntó a grupos que tenían violencia. Y no solo eso, Sebastián, cada vez que usted se ha ido de algún partido, termina peleado con los que dejó atrás. Me fui con los mismos que hoy día están en la campaña conmigo. Mariana Elwin, Juan José Santacruz, Ricardo Escobar. Mi pregunta es cómo le da confianza al elector, que lo está mirando. Son cuatro candidatos que están pidiendo el voto para las próximas elecciones primarias. ¿Cómo le dice a los que están mirándolo que pueden confiar en usted? En que lo que hoy piensa Sebastián Sistel es lo mismo que va a pensar en tres años más. El orgullo que me tocó el otro día con una nota de la tercera, en que alguien me definía que en la universidad yo era de centro liberal, es que yo defiendo mis convicciones. Como decía Churchill, yo prefiero defender mis convicciones que mi partido. Puedo cambiar de partido por defender mis convicciones. Lo que no voy a hacer, siendo una persona de centro liberal, es que si mi partido, la democracia cristiana, hoy día, en su tiempo, termina aliada con el Partido Comunista, en un gobierno en que yo no estaba de acuerdo, seguir ahí, porque para mí la política, Connie, no son barras de fútbol, ni son clubes sociales. Para mí tiene que ver con lo que defiendo y lo que creo. Y la garantía, ¿sabes cuál es? Ser libre para defender siempre lo que creo. Y no acomodarme porque mi partido quiere que me acomode, sino porque voy a estar acaparado diciendo lo que pienso, lo que creo, independiente de cómo cambia la historia. Yo le hablé de la lealtad a Sebastián. Permíteme que no quede un poco, un segundo, le hablé de la lealtad. Ignacio Briones, que está al ladito suyo, lo acusó de desleal. Quiero que le hable a él y le hable a la gente que le cree a Ignacio Briones. No, Connie, no voy a hablar de eso. Esta elección es tan importante que no voy a entrar en esas pequeñas peleas. Al revés, creo que esta es la elección más importante del siglo XXI. Pero lo acusaron de algo bastante serio. Está bien, pero no lo hice yo. Y yo lo que estoy tratando es tener una coalición mayoritaria en Chile que asegure la gobernabilidad y cuidar nuestras relaciones porque tenemos que gobernar. Porque al otro lado hay una amenaza cierta de un régimen autoritario y antidemocrático. Muchas gracias, Sebastián Sichel.